Este fin de semana la Fórmula 1 entró en pausa a la espera de que de inicio el gran premio de Emilia Romagna, tiempo que Max Verstappen no utilizará para descansar, pues el neerlandés estará presente en las 24 horas en Urburg Ring. El actual campeón de la F1 es el líder del campeonato de pilotos tras cinco carreras, pero no se puede confiar, pues muy de cerca, a menos de 20 puntos de diferencia, se encuentra el mexicano Checo Pérez, quien sueña con el trofeo. A través de un comunicado, el equipo redline informó que Max Verstappen estará presente en la competencia virtual de las 24 horas en Urburg Ring de Irasink, acompañado de Diogo Pinto y Olestein Braten. Esta competencia se lleva a cabo por un simulador, parecido a los que ocupa en Red Bull al momento de entrenar, donde el neerlandés estará a bordo de un BMW M4 GT3 en busca de ubicarse en las primeras posiciones en una carrera con alta exigencia. Datos adicionales es que en esta carrera no solo habrá autos GT3, sino que también podremos ver Porsche Coupe, GT4, coches de turismo y Toyota GR86. Además, en la pista real, cada vuelta tiene una duración aproximada de 8 minutos, tiempo en el que los pilotos recorren unos 25 kilómetros de distancia. Gracias. 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 Gracias.